Hemos podido seguir conversando también durante el día de hoy. En horas de la mañana, ella se comunicó con nosotros porque, siguiendo el consejo de su madre, ha entregado algunas informaciones para protegerse de alguna manera. Porque ella, más allá de que no es una santa paloma, como no lo es ninguno de los personajes de esta historia, tiene temor porque es el lado más delgado o el lado más débil de la cuerda. Entonces, lo que hemos hecho fue una llamada de video en la cual ella me ha mostrado su teléfono celular. Me ha mostrado conversaciones de WhatsApp con personajes que ustedes ni siquiera imaginarían. Yo no puedo revelar todo lo que ella me ha contado, pero sí puedo mostrarles a ustedes acá con pruebas, no con especulaciones, no con adivinaciones, sino con pruebas, que la señorita Yaciré conversaba durante años con un señor que está ahorita sentado con Jaime Chincha en Canal N, César Figueredo, ex hombre fuerte de COFOPRI del gobierno de Martín Vizcarra y mano derecha del lagarto. Tan mano derecha que ha salido, por supuesto, como buen escudero, a defenderlo y a decir que Vizcarra no tiene nada que ver, porque hasta el propio Otárola, antes de renunciar, ha dicho que esta conspiración tiene la mano de Martín Vizcarra, cosa que nosotros dijimos ayer. En ese punto estamos de acuerdo con Otárola. Esto tiene el nombre de lagarto por todos lados. Pero continuemos con Yaciré. Ella nos ha entregado conversaciones de varios momentos con este señor César Figueredo, que dice que él no tiene nada que ver, que él ha sido en realidad, no ha sido nunca pareja, que él ha sido como un padre, ¿no? Y que no entiende por qué se ha armado todo este escándalo, ¿no? Y desgraciadamente, el colega que lo entrevista no tiene la información necesaria para confrontar a Figueredo y decirle que está mintiendo, porque Figueredo ha ido a Canal N a mentir descaradamente en su afán desesperado de proteger a su maestro y guía, Martín Vizcarra. Esta noche nosotros vamos a conocer con quiénes conversaba Yaciré, qué tipo de tratos estaba haciendo, qué cosa había detrás de esa negociación con el audio-slash-video que terminó por hacer rodar la cabeza de Alberto Otárola. Y una cosa que no se sabía, Yaciré Pinedo conversaba con César Acuña Peralta. Y eso es algo que se puede documentar. Yo quiero comenzar constatando con un pantallazo del teléfono de Yaciré, el teléfono de César Acuña, el pantallazo donde aparece la identificación del teléfono de César Acuña, la identificación del teléfono de César Acuña, donde dice teléfono de César Acuña, no eso, quita eso, la identificación, porque tengo que constatar que lo que voy a leer pertenece al WhatsApp de César Acuña, que es el 9930628, puntos suspensivos. Ese es el número de César Acuña, todos los periodistas que hablan con él saben que ese es el número. ¿Tienen la identificación? No la tienen. No la tienen, ya. Acá está la identificación. ¿Puedes ponchar, por favor? Ahí está. He tachado los últimos dos números. Dice doctor Acuña. Este es un pantallazo del teléfono de Yaciré Pinedo. ¿Ok? Muy bien. Y aquí está la conversación con Acuña. ¿Qué dice arriba? ¿Este sí lo tienen? Sí. Doctor Acuña. ¿Ok? Ya. Bueno. A toda pantalla, por favor, el pantallazo de la conversación de Yaciré Pinedo con A. Es Yaciré con A, no con E. ¿Qué día es? Miércoles 14 de febrero de este año, porque este año San Valentín cayó miércoles. Es un mensaje de audio que yo he escuchado. Un mensaje de audio que le manda por el Día de los Enamorados, Yaciré Pinedo, a César Acuña. Fíjense ustedes el nivel de familiaridad que puede haber de esta joven señorita con el líder de Alianza para el Progreso y gobernador regional de la libertad. Le manda un mensaje en el cual lo saluda por el Día de los Enamorados. Yo puedo citar básicamente lo que le dice en ese saludo. Y luego, evidentemente, es un saludo muy coloquial. Le dice, espero que pases un día muy bonito. Te envío este saludo. Y luego, él, porque los mensajes en blanco de la izquierda corresponden a César Acuña, le dice, ¿dónde estás? Muchas gracias por tu comunicación. Ya en Lima. Estaba en Tarapoto, le dice Yaciré. Como todos sabemos, ella es natural de Tarapoto. Solo me fui por fiestas. Espero que tenga un bonito día. A ver si cuando venga a Lima lo visito. Le dice Yaciré a César Acuña. Acuña no responde más, pero al día siguiente, jueves 15 de febrero, le escribe. El miércoles podemos vernos en el partido. Ella responde, claro, yo feliz de ir a verlo allá. Usted me indica qué hora voy. Eso de la 1 PM, le contesta César Acuña. Perfecto, doctor. Me da la dirección y yo voy. Muy bien. ¿Es relevante esta conversación? Sí, porque nos demuestra que la señorita Yaciré sabía moverse en las altas esferas y sabía acercarse a personajes poderosos. Personajes poderosos como Alberto Tárola. Personajes poderosos como César Figueredo. A cuya sombra vivió desde el año 2018. A pesar de que ahora Figueredo la quiera negar y diga que, ah, sí, era una chiquita, ¿no? Que necesitaba apoyo y era el padre, ¿no? Padre, le dicen ahora. Muy bien. Pero, así como se acercó a Acuña y se acercó a Figueredo, también se acercó a Martín Vizcarra. Y no se equivoca, O Tárola, cuando dice que detrás de todo esto está la mano de Martín Vizcarra.